¡Dios mío! Se nos va a escapar este partido, muchachos. Se nos va a escapar. Si hay una señora dormida. Colombia, tierra querida, empiezo ya a sufrir, muchachos. ¿Será que tendremos goles? Ojalá, aunque Ecuador es la selección a la que menos goles se les hace. Es la selección que menos goles le han hecho en esas eliminatorias. Y Colombia no viene haciendo muchos goles, a excepción que de contra Chile, ¿no? Que contra Chile fueron varios goles, pero de resto no hemos hecho muchos goles, así que... Un poquito de nervios tengo, la verdad. La verdad es que Ecuador es un rival que nos suele complicar muchísimo. Creo que la última vez que le ganamos a Ecuador en Barranquilla fue para el 2016. Y hace rato no le ganamos a Ecuador, así que quiero ganarle a Ecuador. O sea, por eliminatorias, obviamente. Así que quiero ganarle a Ecuador. ¡Arrancó el primer tiempo, señoras y señores! ¡Colombia, Ecuador! Aquí está, aquí está la apuesta. Lista para perder, recuerda la apuesta. Si pierdes, tienes que ponerte la camiseta de Ecuador por dos fechas FIFA. Y si pierdes Ecuador, te da uno a 20 dólares. Listo, Carlos. Ahí está, muchachos. Ahí está. Uy, 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 uy. ¡Viene Ecuador, muchachos! ¡Quítame la propaganda! ¡Quítame la propaganda! ¡Su madre! ¡Uy! ¿Dónde pegó ese balón? Nos ha salvado esta... No sé qué pasó, pero nos salvamos, muchachos. ¿Y Colombia qué? ¿Dónde está la mitad de la cancha? ¡Portilla, papá! ¡Richard! Hay que empezar a coger ese balón, muchachos. Nos están ganando todos los rebates. ¿Los qué? ¡Los rebotes! ¿Pero Richard, papá, y eso? ¡Ay, pero Ener! ¿Pero y Ener? ¿Pero y Ener? ¿Qué golazo se metió, hermano? ¿Pero y Ener? ¡Maldita sea! Todos contra Colombia son... ¡Messi! ¡Todos contra Colombia son Messi! ¡No te la puedo creer! Primero, Richard. ¡Qué error! ¡Qué error, Richard! Y después, ¡Era Ener contra 4! ¡Era Ener contra 4, la madre! ¡Que eran 4! ¡No te la puedo creer! Que era Ener contra 4. Se la quita a Davidson. Se saca a Lukumi. No llega a Portilla. Richard no hace nada. Mamita querida. Y esto, y este gol... No te la puedo creer. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué están haciendo a Portilla y Richard? Están horribles hoy. Ener está bailando la defensa, pero tampoco. ¡Córdoba! ¡Córdoba! ¡Pum! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero pégale la madre! ¡Pero Córdoba, pégale! ¡Dios mío! Bueno, empezamos a llegar, por lo menos. Todos los ecuatorianos critican a Ener Valencia. Porque no hace goles. Pero juega contra Colombia. Y es el mismísimo dios del fútbol. Mamita querida. No te la puedo creer. ¡Ay, que pase, mojica! Donde está con cabeza en el área. La tiró para el empate. No lo puedo creer. Pisó la bola y se cayó. Córdoba, hemos para el empate. César, Ecuador. En el crash, Dodar los hace con los ojos cerrados. Aquí, con los ojos bien abiertos, se le escapa una pelota excepcionalmente manejada con un lujo. ¡Ay, mis queridos! Me quiero cortar una pierna, muchachos. A ver, y se la doy a Córdoba para que haga los goles. A ver si con mis piernas sí hace goles, muchachos. Mamita querida. No te la puedo creer. Sí, Córdobita. Córdoba, Córdoba. ¡Ey! Este sí es un error de Ecuador. Bien ahí Córdoba. Ah, no es penal. No es penal, es roja. ¡Madre Galíndez! Ahora Galíndez va a ser Dios en esa portería. Diz que era para que lo deje igual Córdoba iba a fallar. Sí, sí, dale Luchito, papá. Dale Luchito, papá. Dale Luchito, papá. ¡Lucho, Lucho, Péguele, Lucho! Para sacar el rebate, Lucho. ¿Hasta cuándo una carreteada brava? Por todo lo ancho del área. Lo marcaron los ecuatorianos. Pudo haber descargado en área. ¡Pero peguéle, hermano! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Ay, su madre! ¡Vamos, vamos, carajos! ¡No te la puedo creer! ¡El gol! ¡Esa era nuestra, muchachos! ¡Cómo va a pegar en el palo! Eso ya es mala suerte, muchachos. Para alejar toda la mala suerte de tu vida en forma instantánea. De nuevo para Aria, sobre la zona derecha, Aria, Córdoba, Córdoba, Córdoba. ¡La oración no sirve! ¡La oración no sirve! Arrancó el segundo tiempo. ¡No te la puedo creer! ¡Ya Córdoba! ¡Ya Córdoba! ¡Johncito! ¡Johncito! ¡Bol de Chile! ¡Pero qué balón! ¡Pero qué balón! ¡Tapó Galíndez! ¡Córdoba! ¡Dios mío! ¡No puedo más! ¡No puedo más, muchachos! ¡Se los juro que no puedo más! ¡Mi cuerpito no da más! ¡Esta cabecita! ¡Esta cabecita no está cabecita! ¡Y este pechito no da más, muchachos! ¡Se los juro que no dan más! ¡Que les se levanten y alienten, hijo de madre! ¡Están todos sentados! ¡Todos los pechos fríos en esa tribuna, maldita sea! ¡Néstor les dice, vamos, alienten! ¡Y todos ahí sentados así! ¡Eso aliente en la madre! ¡Dios mío! ¡Se nos va a escapar este partido, muchachos! ¡Se nos va a escapar! ¡Hay una señora dormida! ¡Hay una señora dormida en la tribuna! ¡Hágame el favor! ¡Qué es esto tan horrible, parce! ¡Merecemos perderse! ¡Hay una señora dormida en la tribuna! ¡Merecemos perderse! ¡Hay una señora dormida en la tribuna! ¡Merecemos perder por esto, muchachos! ¡De verdad que merecemos perder por esto! ¿Qué es esto, Dios mío? ¡Verdad que se acabó este partido! ¡Ay, Colombia! ¡Colombia, Colombia! ¡Qué manera de acabar el año, hermano! ¡Cero de seis! ¡Dos fechas con la camiseta de Ecuador! ¡Por supuesto que sí, Carlos! ¡Por supuesto que sí! ¡De ahora en adelante, Carlos! ¡El partido contra Brasil! ¡Y el partido contra... ¡Contra Paraguay! ¡Lo veré con la camiseta de Ecuador puesta! ¡Argentina! ¡Sigue líder con 23! ¡Uruguay con este empate tiene 20! ¡Ecuador queda con 19! ¡Y pasa Colombia, que también tiene 19! ¡Para los que están creando! O sea, obviamente se puede criticar a Colombia por esta doble jornada porque fue horrible y hay que mejorar y hay que hacer muchísimos cambios y toca ver qué está pasando pero que esta doble jornada que fue horrible para Colombia no pa' que todo lo que hizo Colombia en este año que esto no pa' que todo lo que hizo Colombia en el año ¡Eso es verdad! Ecuador para mí jugó un partido o sea, jugó un gran partido defensivamente sobre todo porque ¡Ojo! porque muchos van a decir Ecuador se metió atrás cuando expulsaron el hincapié obviamente se va a meter atrás cuando expulsaron el hincapié y van a nacer obviamente pero cuando estaba hincapié Colombia estaba siendo completamente dominado por Ecuador solo había tenido una jugada que fue la que se comió Córdoba y es verdad lo que decía Lucho que si hubiéramos metido el balón todo hubiera cambiado también obvio que hubiera cambiado obvio que hubiera cambiado porque bueno se abre más Ecuador y el partido hubiera sido ida y vuelta pero eso es responsabilidad de ellos ellos tienen que hacer los goles ellos tienen que ser contundentes que tener cabeza fría cuando van a rematar porque ese es su trabajo hacer los goles eso hay que cambiarlo pero obviamente Ecuador iba ganando con un golazo de Ener que mandó a callar a muchos también porque se hizo tremendo golazo le expulsan hincapié se tiene que meter atrás pero estoy segura que si hincapié no lo hubieran expulsado no sé si hubiera llegado primero el segundo de Ecuador que el primero de Colombia el partido cambia con la expulsión Colombia intenta no voy a decir que Colombia no intentó no voy a decir que Colombia no trató durante todo el segundo tiempo sí obviamente intentó pero es que yo no quiero aquí decir bueno lo intentamos nada que hacer muchachos hay que hacer los goles hay que hacer los goles y además que Colombia venía golpeado lo que pasó con Uruguay que haciendo los goles te dejan remontar a lo último así que una doble jornada para el olvido de Colombia para mejorar mucho para que los jugadores descansen y lleguen en marzo con otra no sé si actitud pero por lo menos con un nuevo aire fue un buen año para la selección Colombia y solo por eso no voy a tirarle tan duro en este partido además porque creo que se veía venir que hacerle un gol a Ecuador iba a ser muy difícil sigue siendo la selección a la que menos goles le han hecho en esta eliminatoria y sí jugando de tú a tú es difícil hacerle gol a Ecuador metiéndose atrás es ultra difícil tienen porterazo uy casi Uruguay tienen porterazo tienen muy buena defensa y y esta vez el gol le llegó a Enner en una jugada completamente aparte del partido obviamente felicitar a Ecuador por ese gran resultado la verdad es que fue un gran partido de Ecuador muy superior a Colombia defensivamente aunque Colombia intentó Ecuador por algo es la selección a la que menos goles le han hecho durante todas estas eliminatorias así que muchas felicitaciones por este por esta gran victoria de Ecuador que ganaron después de tantos años en Barranquilla rompen una nueva racha y aparte son la única selección que hicieron 6 de 6 en esta doble jornada termina muy bien el año y como dicen todos arrancaron con menos 3 y ahora Ecuador está tercera en la tabla verdad que felicitaciones también Ecuador y ahora y ahora ¡Gracias!